Pues a mí me encanta la música de la banda, a mí me encanta la música ranchera, toda la vida me ha gustado. Entonces un día estaba con gente que literal era, es que eso, guácala, eso es de gente que no es letrada. O sea, literal empezaron a decir así, que era música de gente que no sabe, que no sabe ni leer ni escribir y que la fregaba. Entonces yo empecé a sentirme como, y a mí sí me encanta la banda. Entonces yo me quedaba callada porque a mí en lo personal me encanta y a mí no se me hace de gente que no sabe ni leer ni escribir. Al contrario, o sea, las letras son hermosas y maravillosas, ¿no? Pero era tanta la crítica que literal me sentí con el gusto culposo de decir, híjole, no les voy a decir que me gusta porque me van a criticar durísimo. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues hace poquito, o sea, no sé qué pasa. No, claro, o sea, fue hace poquito de que eso es para gente que no sé qué y que la fregada y criticaron durísimo la música del regional. Y yo por dentro decía, pero a mí me encanta y qué asco la gente que le gusta esa música. O sea, qué horror la gente que la escucha. Y yo así, sí, iba a decir algo yo. Me quedé con mi gusto culposo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Sabes qué? No, no, adelante, adelante. Después de usted. A mí me pasó, ¿saben qué? Cuando yo desde chiquita. Yo me acuerdo que tenía una prima que fue la que me metió mucho a la banda El Recodo. Ay, ya se me está cayendo el pendiente, mi perla preciosa, señorita, esta joya. Y ella me empezó a meter la banda, El Recodo, yo pues feliz de la vida. No, pena tras pena, las que des, trozas mi vida. Sí, sí, sí. Y de repente, mis otros primos eran así de, ¿por qué escuchas eso? Ay, qué feo, ¿y cómo se baila? Como brincadita y no, ay, no. Y yo así de, de plano, te hablo de que estaba chavita, ¿no? Estaba chavita, y yo así de, ¡eh! Y te haces con el culposo, o sea, sí, te sientes el regional como que ese gusto culposo que dices, ay, ya, siento que ya mejor ya no me gusta. O sea, sí me pasó, pero desde chiquita. O sea, así con los primos que sí les gustaba y a los primos, Karen. ¿Pero en qué momento dijiste ya, o sea, ya me vale gorro lo que piense la gente? ¿Sabes qué? Fue cuando, yo creo que a los 16 años, cuando empecé a ir a los casting, a Atrevesa Chapultepec, empecé a conocer el pasito duranguense, Capaz de la Sierra Montes de Durango, porque fui bailarina de Montes de Durango, y no, yo se voy a bailar, lo siento mucho. A ver, échate un pasito. A ver, por favor. A ver, no, que el pasito duranguense, y es como el merengue, y le va bajando, y dice, ta, 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 y yo, pues, yo aprendí a bailar ahí, y dije, pues, me vale que eso que digan que, que no sé qué, yo bailaba pasito duranguense. Y ahí fue cuando dije, me vale, o sea, me encanta bailarlo, me gusta, lo llevo en la sangre. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene eso? Y tú, ¿qué pasó? Que yo tenía un poquito de ese miedecillo con todo el público que yo había dejado en Bolivia, porque si tuve esos comentarios, sí, chicas, eso es en serio. Cuando me empezaron a comentar las historias de que siempre estaba con el regional de fondo, empezaron a decir, y es que, ¿por qué escuchas eso? ¿Por qué no escuchas nuestra música? ¿Por qué no fomentas lo nuestro? Me pasó demasiado y yo me sentía, me sentí triste porque dije, no pueden pensar que no estoy apoyando mi tierra amada, que siempre la llevo en todo, en absolutamente todo, porque soy netamente boliviana, pero ¿sabes qué? Dígame, señora. Pregunta, ¿en algún momento te sentiste como que estabas traicionando tu país? ¡Oh, por Dios, me sentí en esa entrevista! Sí, es una pregunta fuerte, pero con todo este boom que te llegaba, ya me imagino tú así como que, mírenme, o sea, también me gusta esto. Yo, ¿sabes qué? No traicionando porque la gente sabía que me gustaba, desde siempre, o sea, sabía que yo siempre le ponía esa música y todo, no traicionando, pero sí ellos pensaron en algún momento que yo no estaba fomentando. ¿Y sabes con qué? Lo enlazo al rapidísimo con lo que estaba pasando de Grupo Firme en el Zócalo, cuando dijeron que por qué el presidente no estaba dándole la misma inversión económica para otro tipo de eventos. Así me sentí, cuando lo hice, dijeron, ok, ¿por qué estás apoyando la música del regional mexicano cuando debieses apoyar lo que nosotros tenemos aquí, que nace aquí? Y les digo, hey, el regional mexicano está hace años, de años, de años, y yo no lo vengo a traer, ¿sí me explicó? Claro, fue algo que causó polémica en mis redes sociales. Ay, fíjate que ahorita, llegando a la conclusión, todas entonces en algún momento hemos tenido al regional como ese gusto culposo. Sí, como esa asociación. Miedito, de decir me gusta, ¿no? Sí, miedito. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Ya tomando el tema del regional mexicano, a mí me gusta bastante, pero yo sí he visto con ciertos amigos y justo clientes en los bares y antros que al final, ya cuando están un poquito ya entonaditos, no hay que, no hay que, este, no pueden mentir que empiezan a cantar las de Grupo Firme y las que están ahorita de moda. Ya, supérame. Selena, sí, exacto. Porque yo ya te olvidé. A mí sí me gusta. Entonces, pues bueno, eso es lo que vemos día a día, ¿no? En un bar, y pues ahora que estamos aquí. ¿Pero a ti te gusta? A mí me gusta. Eso. Alicia Villarreal, me encanta. Uf, ay. Selena, también. Ay, papacito. Uy, y este Grupo Firme, que ahora estuvo en el Zócalo, que estaban tocando el tema, me gusta bastante, es de las canciones que más, y dedicándole a las ex y demás, y jale, este, ahí le echamos a moco tendido, como decimos por acá. Sí, eso. Y pues yo encantado, ¿no?